Buenas noticias a pesar del capricho de este gobierno de sacar adelante una reforma tributaria que va a aumentar la pobreza, el desempleo y la inflación. La buena noticia es que acabo de salir de la reunión de ponentes y finalmente el gobierno entendió la preocupación que hemos liderado y evidenciado desde el Centro Democrático desde hace meses, incluso en la audiencia pública que promovimos hace unos días quedó expuesto nuevamente y es cómo esta reforma tributaria asfixiaría por completo a las entidades sin ánimo de lucro, incluso a los bancos de alimento. ¿Cómo era posible que esta reforma tributaria incentivaba que la gente incinerara, quemara los alimentos pero que no los pudiera donar? Cuando hoy tenemos una crisis de hambre y una necesidad absoluta de alimentar a buena parte de la población colombiana. Ahora, ¿cómo es posible que esta reforma tributaria asfixiara las entidades sin ánimo de lucro que hacen un trabajo social enorme, con un impacto gigantesco? Pues finalmente logramos que se excluya el límite a la deducción que tendrían los donantes para estas entidades. De tal manera, por ahora las entidades sin ánimo de lucro, los bancos de alimentos se salvan. Ahora, ¿seguiremos dando la pelea? Falta mucho. Este gobierno insiste en atropellar a los colombianos con esta reforma y hoy es mucho peor el mensaje, que profundiza la incertidumbre y la desconfianza que a propósito tiene el dólar disparado. El pueblo no los quiere. El pueblo ya no le está queriendo a Gustavo Petro y lleva dos meses y medio de gobierno. ¿Esto para dónde va? Ay, señor Petro. Ay, señor Petro. ¿Por qué no se calla la boca un ratico? A ver si así se equivoca menos y se acumulan menos conflictos sobre este pobre país. ¿No les parece que Gustavo Petro se debiera callar un ratico? Bueno, vamos con otros comentarios. Continúa la guerra. Gustavo Petro está desagradando opinando de todos los temas. Obviamente no la tiene fácil. Hay un ruido. Yo no sé si el ruido sea real o no, pero se los dejo para que ustedes tengan el radar puesto. Y es que nos comentan que muy probablemente haya cambios en el gabinete ministerial. Esperamos que no sea la salida del ministro de Hacienda, sino de la ministra de Minas. Esperamos que sea por ahí. Donde sea lo contrario, Dios nos tenga de su mano. Se pone muy difícil esto. ¿Y qué tal la ministra del Trabajo? ¿Y qué tal el ministro de Justicia? Ah, bueno. ¿Quién se sabe? Ahí están debatiendo fuertemente el tema del aumento del salario mínimo. Hablan del 15%. Dicen que debería ser sobre el 11% porque ese ha sido el índice de inflación. Otros más optimistas en el gobierno dicen que no, que esto tiene que ser un aumento que realmente valga la pena. Y hablan del 20%. Ellos hablan de aumentar, pero sin pensar en la consecuencia del aumento. El tema es que es otro asunto que se viene dentro de poco. Hoy los petristas han salido a decir que si el costo del cambio significa caer en popularidad, no les importa porque ellos no vinieron para ser populares, sino eficientes. Entonces, oiga, salieron muy parecidos a Peñalosa. Era la misma respuesta de Peñalosa. Él decía que era impopular, pero eficiente. Virgen Santa, muy bien. Los migrantes venezolanos varados en Colombia. No estamos hablando de los venezolanos que se quedaron a vivir en Colombia, sino de los migrantes que van para alguna parte, para alguna, y especialmente buscando a los Estados Unidos. ¿Cómo detestan a los Estados Unidos, no, doctor Petro? Solo que todo el mundo se quiere ir para allá. ¿Será por algo? ¿No cree usted que algunas ventajas tiene ese país como para que todo el mundo quiera desembarcar en los Estados Unidos? Los migrantes venezolanos se fueron de Venezuela, doctor Petro, de la tierra de su amigo privilegiado y de su amigo actual también, de Nicolás Maduro. Antes era Hugo Chávez. Se fueron porque no resisten más enriquecimientos absurdos, corrupción, desmanejo, ineptitud, y entonces se van para alguna parte. Inseguridad, crecimiento en los precios, falta de comida, falta de medicamentos. En Venezuela hace falta todo, como decía un cubano de Cuba. A propósito, ¿qué pasaría con Cuba y el huracán? No nos volvieron a decir palabra, ¿no? ¿O tenemos alguna noticia? No, no, por mi lado no, ya voy a buscar. ¿Qué pasó después del paso del huracán? Una competidora iraní en escalada compite sin Iyab. ¿Qué le va a pasar? ¿Qué le va a pasar? Pues que no puede volver a Irán, ni puede quedar al alcance de Irán. ¿Por qué? No, ella ya volvió a Irán, doctor Fernando. Recuerda que los manifestantes la recibieron en el aeropuerto, todo. Ella regresó. Lo que se estaba diciendo era que las autoridades iraníes le habían quitado su pasaporte. O sea, ella ya volvió al país. Todo el mundo está así a la expectativa de lo que le pueda pasar, pero pues digamos en Irán ya ella ya está. Bueno, la idea de mi trabajo, congelar los precios de la canasta familiar. Ay, Dios mío, ¿cómo se les ocurren cosas viejas, no? Cosas viejas que ya fracasaron, que se demostraron impracticables, que eran fuente de toda clase de desagrados y de equivocaciones. Los controles de precios. Eso es lo que se le ocurre a la ministra de Trabajo, que descubrió, hizo semejante descubrimiento. Lo que ya hacíamos aquí equivocadamente, hace 50 años. ¿Cómo le parece? Nada nuevo, nada nuevo. Y ellos juran que aquí el tema de tierras, el tema de congelamiento, la congelación de los precios de la canasta familiar, el tema de acabar con la exploración y explotación de petróleo, son asuntos que van a llevar a Colombia no sé a dónde. Y es que el presidente Petro insiste en ello y, bueno, toda su gente, en que el camino es ese. Es increíble de verdad ver cómo toda la sociedad le dice a Petro que no y Petro insiste. Estaba revisando yo cómo le había dado Petro antes en sus otras alcaldías, ¿sabe? Porque eso es algo que hay que ver. Y encontré dos fenómenos interesantes en la encuesta respecto de Petro, respecto de los mandatarios de izquierda en Colombia, en las principales ciudades. En cuanto a Medellín, a Cali y Bogotá, ocurre exactamente lo mismo, doctor Fernando. Son personas que llegaron con una alta aprobación, llegaron bien. Por ejemplo, el alcalde de Medellín llegó con un 55% de favorabilidad o de aprobación. Llegó en su mejor momento, que fue a los dos meses de haber asumido el cargo, al 84% de aprobación. Y ya está en el 45% de aprobación después de estos años de gobierno. Bueno, pasa lo mismo con Claudia López. Llegó en el 67%, subió al 89% a los dos meses de haber entrado a la alcaldía. Y ya va en el 34% de aprobación. Y con Jorge Iván Ospina pasó algo, pero más dramático que los otros dos. Jorge Iván Ospina empezó en el 62% de aprobación. Y ya va en el 21% de aprobación. Bueno, esos son los gobiernos socialistas que son fabricantes de miseria, como alguien lo dijo. Yo no sé de quién es la frase, valdría la pena que la revisáramos. Los fabricantes de miseria son los gobiernos socialistas. Petro advierte de recesión para el 2023. ¿Cómo le parece? Pues la tranquilidad con la que vamos. Estamos en una situación bien difícil desde el punto de vista económico. Y Petro advierte de recesión para el 2023. ¿Qué va a pasar? Los micos de la ley de orden público en favor de los de primera línea. Y de los de primera línea y de los atarvanes que ayer casi destruyen el centro de Bogotá. ¿Cuánto quedaron valiendo, me pregunto, las oficinas de esos edificios, los centros comerciales, los lugares comerciales de esos lugares después de lo que se vivió ayer? ¿Quién quiere tener una oficina allá? ¿Quién quiere tener un almacén allá? ¿Preguntas? No. Bueno. Nadie, por fortuna, no lograron entrar al edificio de Avianca, que era su cometido, era su idea. Si no, pues hubiera sido mucho peor la tragedia. Además había personas inocentes, civiles, trabajando. Y estos salvajes con palos y con armas, objetos cortopunzantes atacaban a los policías. De hecho, uno de los testimonios de uno de los policías que terminó en el suelo, narraba él que gracias al chaleco antibalas no murió apuñaleado, porque él decía había objetos contundentes por parte de esta marcha pacífica de la minga indígena. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Fabricantes de Miseria de 1998, libro escrito por Plinio Apuleyo Mendoza, Carlos Alberto Montaner y Álvaro Vargas Llosa. Fabricantes de Miseria. Para que no lo olvidemos de esos tres grandes intelectuales latinoamericanos. Vargas Llosa, Montaner y Plinio Apuleyo Mendoza, por cuya salud hacemos votos.